Música Imaginarme no puedo que este año no te vea Que este año no te vea Imaginarme no puedo que este año no te vea Sin contemplar tu hermosura Cuando llevas la pamela Cuando llevas la pamela Tu hada que está de flores que reazan tu belleza Flores que los ríos de leno En diez dejan que nos prestar Otro año esperaré Esperanza que fue Pa' esperar a su ventana Pa' vender de nuevo rey En la de pastora en velada Triste se quedan las calles Sin las flores que la adornan Sin las flores que la adornan Triste se quedan las calles Sin las flores que la adornan Y triste también se quedan Con no verte de pastora Con no verte de pastora Cuando vas para la ofrenda Cuando llega el domingo Visitando a tu mayor Y a tu hermosura Y a tu hermosura Que ya te he venido Otro año esperaré Esperanza que fue Pa' el verano nuestra Pa' vender de nuevo rey La de pastora en velada Suspirán los eucalipto Las olas de la maddiora Suspirán los eucalipto A los pinos le implora, a los pinos le implora, porque este año no viene a visitarnos la señora, triste y sola, calandita, sin su madre me adora. Otro año esperaré, esperanza que fue, pa' esperar a su venta, pa' verte de fuego reina, de patria esperada. No puede quitar la fiesta, pero nunca la esperanza, pero nunca la esperanza. No puede quitar la fiesta, pero nunca la esperanza, este vino que ha hecho que nos quedamos en casa. Que nos quedemos en casa, besándote, madre mía, esperando ese momento, de abrazar a todos míos, y que juntos viendremos. Otro año esperaré, como a fuerza de tu mamá, quereré tu ropería, y se juntó a mis dos hijos, disfruté de la herida. Otro año esperaré, como a fuerza de tu mamá, quereré tu mamá. Otro año esperaré, como a fuerza de tu mamá. Otro año esperaré, como a fuerza de tu mamá, quereré tu mamá.